Quiero invitarlos a la presentación de los libros Aquel Verano del 61 de Sener Paz y de Esna Custa, que es una compilación de autores. Son dos libros que forman parte del homenaje del ICAI al aniversario 60 de Palabras de los Intelectuales. Vamos a estar realizando desde la Biblioteca Nacional a las 10 de la mañana una transmisión en vivo a través de nuestra página en Facebook que puede encontrarnos con el nombre arroba cubacinecai. Esta transmisión en vivo también vamos a replicarla en el resto de nuestras redes sociales en nuestro canal de Telegram, en Twitter, en YouTube, en Instagram que también puede encontrarnos con el denominativo arroba cubacinecai. Así que, bueno, nada, los esperamos y muchas gracias. Quiero invitarlos a ustedes a la presentación online que vamos a tener de dos títulos que hemos preparado especialmente, como digo, del 60 aniversario de las Palabras de los Intelectuales de Fidel. Estos dos libros van a ser aquel verano del 61, primer encuentro de Fidel con los intelectuales cubanos. Es un libro que ya tenemos impreso en una pequeña cantidad en papel, o sea, en el formato de papel, y que es de la autoría, o sea, la compilación estuvo a cargo de cineastas guionistas en el paso. Este libro contiene, bueno, por supuesto, el discurso de Fidel que se va a poder escuchar cuando el libro lo hagamos en el formato e-book. Se va a escuchar el discurso de Fidel original, que lo tenemos aquí en los archivos del ICAE, y bueno, todo el texto que está compuesto por las intervenciones que en distintos momentos, después de las palabras de los intelectuales, hicieron personalidades de la cultura cubana que hablaron sobre este tema, sobre el tema del discurso de Fidel. Está el discurso de Fidel y está un fragmento también del discurso de Díaz-Canel en el último congreso de la UNIAC. Y por supuesto, y es la novedad que tiene el libro, están los debates que ocurrieron previos a las palabras de los intelectuales, los días 16 y 23 de junio de 1961. En este libro se compilan, o sea, se van a conocer la versión más completa de qué ocurrió, o sea, cuáles fueron los debates que ocurrieron antes de que Fidel pronunciara su discurso el día 30 de ese propio mes de junio. O sea, este es un libro que tiene un valor sobre todo histórico, sobre todo de rememoración de lo que ocurrió visto por distintos intelectuales de la cultura cubana. Y el segundo libro que vamos a presentar, que no lo tengo todavía en la mano, que se llama Guerra Culta, reflexiones y desafíos, 60 años después de Palabras de los Intelectuales, es un libro que dialoga muy bien con este que les acabo de decir, que es lo histórico, o sea, lo que ocurrió, porque ya esta es una mirada, o varias miradas, de cómo ese discurso ha repercutido actualmente en nuestra actualidad. O sea, y visto entonces, o sea, estos sí son ensayos o trabajos inéditos, vistos desde personalidades que proceden de distintas generaciones. O sea, aquí en Guerra Culta van a estar personalidades de la cultura, inclusive fueron participantes de aquellos momentos del 61, pero también va a haber autores jóvenes, o más jóvenes, reflexionando sobre qué está pasando en la actualidad, sobre los distintos temas de la cultura, relacionándolo, por supuesto, con aquel discurso de Fidel, que como se sabe, sentó las pautas durante todos estos 60 años de nuestra cultura, de las distintas ramas artísticas. O sea, que son dos libros que dialogan, uno con la historia, o sea, uno es la historia de lo que ocurrió, y el otro es qué ocurre en estos días, o sea, qué está pasando en estos momentos alrededor de distintos temas de la cultura cubana, vista esa mirada de distintas personalidades, como les digo, de generaciones diferentes.